Un abrazo cariñoso queridas hermanas, queridos hermanos de la misión chilena del pacífico, les saluda con cariño el Pastor Andrés Dinamarca y estoy en un recinto que yo estoy seguro tú lo reconociste apenas comenzamos el video. Estoy en Manantiales de Panquehue, que es un lugar que en nuestro campo está grabado en el corazón. Hablar de Manantiales de Panquehue, tú sabes que es hablar de linda naturaleza, de gratos momentos, la sombra debajo de los árboles, las aguas cristalinas que tengo en mis espaldas, pero principalmente hablar de Manantiales de Panquehue es hablar del campal. Y es para ello que estamos aquí, porque desde el 13 al 15 de marzo vamos a estar disfrutando nuestro tercer campal como misión chilena del pacífico. Con un cambio muy especial, nuestro campal no estará solamente dirigido a los líderes de grupos pequeños, nuestras parejas misioneras o instructores bíblicos. Este año 2020, nuestro mega campal, soñamos con invitar a todo hermano de la misión chilena que quiera trabajar por Cristo Jesús. Pastor, soy joven, ¿puedo participar? Tú tienes que estar aquí. Pastor, todavía no he formado una pareja misionera, ¿yo puedo ir a conocer más? Tienes que estar aquí. Pastor, ya estoy aquí en la adultez mayor, ¿todavía el Señor me puede utilizar? Tú tienes que estar aquí. Queremos que todo hermano que esté decidido a trabajar para Cristo, todo hermano que quiera comprometerse con la proclamación del Evangelio, todo hermano que ame al Señor con todo su corazón y quiera servirle, tiene que estar en este lugar. A través de tu pastor, inscríbete. A través de tu pastor, anótate en el listado de aquellos que van a disfrutar del tercer campal. Pero sobre todo, queremos pedirte para que ores. Para que ores porque soñamos con un programa que esté basado en la Palabra de Dios. Soñamos con un programa que ciertamente tenga adoración, momentos de sociabilidad, tenga gratos momentos de confraternización, pero soñamos principalmente con un evento en el cual al volver a tu iglesia y a tu ciudad, tú puedas decir, estuve en la presencia del Espíritu Santo. Queremos soñar con un programa basado en la Palabra de Dios, que nos convenza a terminar esta obra y proclamarle a la Cuarta y Quinta Región que ya Cristo está viniendo en gloria y majestad. Te esperamos del 13 al 15 de marzo, tercer megacampal de la Misión Chilena del Pacífico, aquí en Manantiales de Panquehue. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Un abrazo cariñoso, con cariño a tu amigo el pastor Andrés Dinamarca. ¡Gracias!